Sobre este tema tenemos un plan especial de sequía y la situación ya es muy preocupante. Es una situación ya que reúne los requisitos para el decreto de sequía, así se lo hemos hecho saber al Ministerio, sobre todo porque hay tres sistemas fundamentalmente que afectan a 300 hectáreas y hay pérdidas. Y la situación que pueda revertir parece complicado. Nosotros tuvimos una sequía muy fuerte en el año 2005 y la estamos teniendo en el año 2012. Han pasado siete años y no hemos sido capaces de hacer nada en ese sentido. Entonces, ¿qué demuestra eso? Pues que la Administración desde luego no ha tenido una voluntad de llevar estas obras adelante porque tiempo ha habido.